¡Católica! Y con el 24 Claudio Lizama, eran los 11 hombres de Universidad Católica, el árbitro del partido es Don Enrique Marín Gallo, acompañado de Omar Sangüesa y Javier Campos, los árbitros, ahí está Enrique Marín, vamos con la formación de Colo-Colo, Claudio Gutillo. La Colo forma con Marcelo Ramírez, número 1, arquero, el 2, Gabriel Mendoza, el 3, Javier Margas, que definitivamente superó su lesión, el 5, Pedro Reyes, 6, Miguel Ramírez, su capitán, 7, Ivo Basay, el 8, Marcelo Espina, el 9, Fernando Vergara, el 10, 1, que se va, Marco Antonio Echeverri, el 15, Fabián Estay, el 16, Francisco Rojas, director técnico, Gustavo Benítez. Justo como en su partido, Pedro Carcuro en el relato. La final de la liguilla en Televisión Nacional, en su área deportiva, el cierre del año futbolístico, hacia la izquierda de su pantalla, señora, señor, carga católica. El Beto acosta con su compadre, con el Pipo, ahí va Gorocito, profundo para el Beto. El fútbol es para Marcelo Ramírez. ¿Quiénes son los hombres que tiene Pelegrini para la emergencia, Fernando? Para la emergencia están con el número 12, Patricio Toledo, arquero suplente, con el 4, Daniel López, con el 17, Luis Ceballos, con el 21, Jan Magniven, y con el 27, Juan Carlos Madrid. Claudio Bustíos, ¿cuáles son los hombres del paraguayo Benítez? Los hombres del paraguayo Benítez son el 12, Ariel Salas, arquero suplente, el 4, Rogelio Delgado, el 11, Francisco Rue, el 14, Miguel Vargas, y el 17, Agustín Salvatierra. El Diablo Echeverry se prepara a unos 35, 40 metros, eligió Stey, la zurda de Stey. Muy buena la zurda de Stey, unos 25 metros, un poco alta. ¡Imbutable, Don Manuel! Está bonito, ¿eh? Se veía bien, ¿eh? ¿Don Manuel? Sí. Bueno, cada uno tiene sus gustos, yo no me meto en los gustos de los demás. Eres artista de telenovelas. Bueno. Arriba Católica. Romero. Sí, cuando salieron las niñitas. Salinas. Usted dijo, público de todas las, ya viene. Acosta. Acosta. Y el palo, Acosta y el palo. Notable lo del Beto Acosta. Entuvo cerca el Beto. Grande rechazo a los rotadores Larguero. Ha probado puntería bien. Viene saliendo de cuatro días de clínica y once días consecutivos sin entrenar. Y estadio lleno acá, en Uñoa. Atención con el Beto. Ahí va el Beto. El Beto aguanta. Siempre aguanta. El que ganó es el hombre de Granero. El Chico Rojas. Está ahí. El arrante de Stey. Siempre está ahí. La marca de Parragués. Tizama. El Diablo. Proyección de Rojas. Siempre Echeverry. Fergara. El Diablo. Aparra a Márdena. Era profunda. Era peligrosa la carga de Colo Colo. El hombre en pantalla ha hecho un gran partido. En grandes momentos ha brindado Marco Antonio Echeverry. La reiteración para este momento espectacular de Colo Colo. El Piri Parragués. La quiere Gorocito. El Beto Acosta aguantando la marca de Mendoza. Siempre Acosta. Uy, qué gran pase para Rosenthal. Estaba adelantado Tatán Rosenthal. Notable lo de Acosta. Sí. Qué jugada. A ver. A ver qué. A ver esto. La Lola o la posición de adelanto. Bueno el cambio que hicieron. Muy bueno. Nos quedamos con la Lola. Sí. ¿A quién le importa el offside? El marcador está cero, señoras y señores. Mejor que Pellegrini y Sergio. Que va sin lugar a dudas. Ni hablar. Parragués. Gorocito. Arranque de Acosta. La marca de Stey. Ganó Acosta. Siempre Acosta. Al frente Pedro Reyes. Cómo fue Stey, ¿eh? Era para tarjeta eso de Stey. Para mi gusto, por lo menos. Lo aludió bien Acosta. Demasiado goloso, ¿eh? Miren. Hasta la Caterin anda en el fútbol. Lepe. Profundo Rosenthal. Por la derecha Acosta. Margas. ¿Va a jugar Católica? No. Porque Marín dice que nos vamos todos a descansar. Buen primer tiempo. El empate a cero. Clasifica a Católica como subcampeón del fútbol chileno. Pero no se vayan. Porque faltan 45 minutos. 24 minutos para las 10 de la noche. El Diablo Echeverry va a iniciar el segundo tiempo. Va a reanudar el fútbol, señoras y señores. Sin cambios Colo-Colo, Pedro. El pronómetro de Marín. Y el partido. El fútbol. La final de la liguilla. Ganó Margas. Espina. Mendoza. Romero le ganó a Vergara. Ahora el Diablo Echeverry que le ganó al Maestrito Salinas. Vergara con Echeverry. Profundo Echeverry. Echeverry. Tiene que ser un lujo. Se lo adivinó. Sergio Fabián Vázquez que está un tanto resentido. La juega de taco hacia atrás. Vean. Ahí le da de taco. Se equivocó. Basay. Bueno de Basay. Basay. Se colaba por el primer palo. La agarró Tapia cuando Basay reclama un tiro de esquina. Y lo dio el árbitro señor Marín. Claro. Le rectificó la dirección. A donde le dio el jorda de la Universidad Católica. Le rectificó la dirección. Y ahí Manuel Pelegrini mandó a Sebastián Rosenthal al aire a preguntarle en forma definitiva a Sergio Fabián Vázquez si acaso puede seguir o no. Tapia. Corosito. Corosito. No pudo Rosenthal. Corosito. Qué gran golpe de Corosito. El peco acosta por la izquierda. La marca de Rojas. Acompaña a Corosito. Ahí va el pico. Última conducción muy larga. Pelegrini le pregunta a Vázquez. Le dice déjame nomás. Déjame un rato todavía. Aparece Basay. Frasa el pelotazo del diablo Echeverry. La situación es muy propicia. Carece de cálculo ahí. Ivo y la pelota sigue del arco. Muy bueno el cruce de Echeverry. Espina. Mendoza. Profundo Mendoza. Mendoza. Basay. Vergara. Echeverry. Y el otro. Basay. Vergara. Tapia. Impresionante. Basay levantaba los brazos. Dijimos gol de Colo. La pelota pegó en un hombre. Se desvió. Y Tapia dice vamos. Y la pelota es mía. Al final de cuentas. La gran jugada de Mendoza. Veamos toda la secuencia. Vergara. Ardiman. Echeverry pifiado. Y atención que hay otro contragolpe. Con Vergara. Y el córner. Echeverry la pateó a cualquier lado la pelota. Vamos a ver. No sé en quién dio Sergio. Ahí vamos a ver. Buen pivoteo. Despeja Ardiman ahí nomás. Patea muy mal. Mendoza. En Mendoza. Y dale vertical. Y le da horrible. Atención que hay tiro de esquina. Cuidado. Vamos en directo. Le da horrible Basay después. Está ahí profundo. Hay otro tiro de esquina favorable a Colo-Colo. La pelota se le perdió a Católica. La tiene Colo-Colo. Pero no puede perfeccionar todo lo que hace hasta llegar al área. Ya dentro del área hay un montón de errores. En cambio Católica ni siquiera llega al área. Segundo tiempo. 22 minutos. No ha tocado la pelota Marcelo Navírez. Gran jugada de Basay. Rojas Echeverry. ¡No ha tocado la pelota Marcelo Navírez! ¡Marco Antonio Echeverry! ¡Qué gran jugada de Colo-Colo! ¡Lato con Basay! ¡Apareció Rojas! ¡Y el prentazo fenomenal del diablo! ¡El nacional de pie! ¡Banderas blancas en mi nueva! ¡Colo-Colo 1! ¡Católica 0! ¡Se lo merece Colo-Colo! ¿Qué quiere que le diga? Colo-Colo era el dueño de la pelota. Era el dueño de las situaciones. Era el dueño del peligro. Este hombre en pantalla. Ha sido un gran jugador a lo largo de todo el partido. Basay le dio al número 16. El Chico Rojas. El Chico Rojas se pronunció ofensivamente. Comienza a decirlo. Levantó el centro del cabezazo del boliviano. Fue espléndido. Derrotando absolutamente a Tapia. Ceballos por Vázquez. Parragués pasa al punto. Ceballos a la línea media. A Ardiman. Ardiman empuja. El Pipo la toca. Profundo Madrid. Madrid contra Vargas. Madrid. Lepe. Lepe. Vargas. Madrid. Siempre Madrid. Siempre Madrid. El Pipo Gorofito. Gorofito. Por allá está Acosta. 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 Se le quedó al final. Se la puntió Reyes. Seamos justo Pedro. La jugada anterior. Este le queda Acosta. Cuando va a enganchar. Justo, justo Reyes le mete. ¿Qué le dice? Y se la saca. Y se la saca. Madrid jugando de nuevo. El Pipo Gorofito. Arriba Acosta. Aparece Magriben. Acosta. Atención. Y el empate para Universidad Católica. La UC consigue el empate. Tras una notable jugada del Beto Acosta. La deja pasar Magriben. Y aparece Ceballos. Tengo la impresión. A ratificar. Lucho Ceballos. Exactamente Pedro. Ceballos. Exactamente. Ceballos es el que aparece por la izquierda. Y mete el golazo impresionante. En el empate para Católica. Se gana Amarilla. Y es Ceballos. El hombre de la paridad. A uno el marcador. Un golazo de Ceballos. Qué bien jugada la pelota por Acosta. Hay una mano ría. Estaba pidiendo fuera de juego inexistente absolutamente. Parecía que podría entrar Magriben. Pero la pelota fue para el número 17. Le pegó una suelda preciosa. Y Universidad Católica. Que no había llegado nunca a largo en todo el partido. En esta llegada angustiosa salvadora para Católica. Ceballos. Con el talento de Acosta. Bueno y en realidad. Este chico ha sido un aporte. A lo mejor entró demasiado tarde. Hizo el gasto con lo colo. Sintió el gol de Ceballos. Pero Masai todavía hace pressing. Lizama. Intenta Madrid. Madrid corazón. Le ganó a Reyes. Por este otro lado la pide Acosta. Notable lo de Madrid. Por ahí llega Lepe. Le pide. El gol de Católica. Lepe. Tras una jugada formidable. Del chico Madrid. El gol del veterano capitán. Del insigne capitán. Mario Lepe. El que tanto ha sufrido. Está teniendo su noche gloriosa. El gol del triunfo. El gol que pone a Católica en Copa Libertadores. Jugada enorme de Madrid. El manotazo de Ramírez. No pudo con la derecha de Lepe. Fenomenal el chico Madrid. Sí. En el momento que la saca ya la pelota entra. Vean con calma. Qué gran jugada de Madrid. Tiene un físico privilegiado. Y todo lo que ha hecho en el rato que ha estado en la cancha ha sido espléndido. No me ha atreído decir. Entró un poco tarde. Ahí ya la pelota cuando pique se va hacia atrás. Se produce el tanto. En el sector norte está actuando un guanaco. Para apagar el fuego. Y para poder disolver las manifestaciones. De los garristas de Colo Colo. Un momento de viva tensión. Se está viviendo en las tribunas. Del estadio nacional. Pedro, aquí hay un niño que fue herida recién. Desconocemos en este momento por qué razón. Pero está justamente detrás de uno de los estáticos. De acá del arco norte. Es una niña de no más de 8 o 9 años. Están tirando proyectiles. Fue al parecer uno de los proyectiles que está lanzando la garra blanca. Qué lamentable esto, Pedro. A ver si con alguna cámara podemos mostrar lo que está ocurriendo detrás del arco. Donde actúan proyectiles que caen desde distintos sectores. Mientras en camilla es retirada la chica. Todo esto empañando lo que ha sido una gran fiesta del fútbol. Porque Católica ha ganado el subcampeonato del fútbol chileno. Católica ha derrotado por dos goles a uno. A Colo Colo. Católica es el subcampeón. Ahí está Pellegrini. Y el gran gestor de ese subcampeonato está recibiendo los abrazos. Las felicitaciones de la gente de Católica. Fue Manuel Pellegrini. Me imagino que la alegría es muy grande. Porque esto corona un buen trabajo. Una buena temporada. Pese a que no se logró el título. Bueno, sí. Yo creo que fue una temporada tremendamente complicada para Católica. Con una cantidad de lesiones normales. Y con un desequilibrio emocional durante todo el año. Que quizás nos impidió tener en determinado momento campeonato una regularidad. Como para haber superado a la Universidad de Chile. Hemos conseguido un triunfo justo para llegar a la Copa Libertadores. Porque habíamos hecho un poquito más que Colo Colo. ¿Se fió más de la cuenta, Manuel? En el momento de edición del gol, sí. Pero teníamos confianza y tranquilizados. Podíamos llegar a decir pronto. Muchas gracias. Manuel Pellegrini, director técnico de la Universidad Católica. Mientras tanto hemos visto cómo ha sido retirada esa chica. Que no sabemos por qué. Además se lucía la casaquilla para cumplir trabajos profesionales dentro de la cancha. Se retira Marín Gallo. Correctísimo desempeño. Católica festeja el subcampeonato. El Pipo Gorocito se abraza con el Piri Parragués. Católica acompaña a la U en Copa Libertadores.